Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con las noticias más destacadas del día de hoy de nuestro Barça El club está a un paso de anunciar el acuerdo histórico con Nike, ojo a lo que va a pasar en las próximas horas Frinky de Jong sigue con sus molestias en el tobillo y es duda para el inicio de la pretemporada Yo sinceramente creo que el Barça debe regalar a este jugador Porque regalándolo vamos a salir ganando ahorrando su ficha de más de 30 millones de euros Es un auténtico fracaso el fichaje de Bartomeu de este jugador llamado Frinky de Jong Seguimos con la actualidad de nuestro Barça Joao Félix está con los dos pies fuera del Barcelona Hans y Flick no lo quieren El Barça no va a ejercer la opción de tenerlo cedido otra temporada más Y todo indica que va a volver a su antiguo club el Benfica La verdad es que es una auténtica pena Porque con la calidad que tiene hubiera sido un crack mundial si tuviera sangre en las venas Y ahora vamos con lo más destacado de la entrevista que han dado ayer Nico Williams y la ninja mal Y luego la de Nico en solitario Son unos auténticos cracks dentro y fuera del campo Vamos a por ello Faltaba poco de la botella que tenía yo en la mano Y le estaba contando algo y cogió la botella Le dije ¿qué haces? Que queda poco Y se va a pillar la tijera Ganó y el chaval iluminado pues bebió y la escupió el agua Para el postre, para por ejemplo el fumo de naranja A veces me da pereza levantarme y lo echamos a suerte A ver, en el partido si es una falta no Pero durante el día sí Es algo que sí que es verdad que no habéis mandado algún tiktok y tal Y además hablamos de ello, pero no enseñamos ni nada Nos salió natural, al final hablamos en el autobús antes del partido Y nada, nos salió natural, hicimos el baile que espero que le haya gustado a la gente Y bueno, paciente también toca, así me tengo Cuando nos saben cosas en tiktok, no solo bailes, así todo de fútbol Lo que sea, nos lo enviamos Y a lo mejor decimos, esto está guapo, no sé qué Y pues lo hacemos Antes del partido, justo antes de salir con el autobús Si marcamos, no sé Yo, 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 yo Va hermano, dile la verdad Dios va a saber Madre mía, es que no es serio, hermano, dile la verdad Soy yo No es serio, dile la verdad Déjale, déjale Ante quién, que a veces hay que No levanta la discusión Su forma de hablar, es que no está bien, no está todo bien O sea, es un chaval que no entiendo a lo salido, pero, no, pero buen chaval Me había dicho que había un chaval que había salido de las categorías, pero es que era muy bueno Que estaba entrenando con ellos y, y bueno, yo personalmente no le conocía Y a raíz de ese día, pues, congeniamos y hasta día de hoy ¿Qué has dicho? Congeniamos, hermano ¿Qué pasa? Pues, claro, ¿qué es? ¿Cómo repite? No, tengo ¿No repite la palabra? Tengo un escenario de la palabra ¿Cómo repite la palabra? Joder, este chaval No es serio, ¿ves? Mucha gente está bien diciendo a nosotros, ¿no? Pero yo creo que, que nuestra fortaleza es el equipo, no solo lo individual Lo bueno de la Eurocopa es que acabas un partido y ya los cuatro días tienes otro y solo estás pensando en fútbol y en fútbol Y sobre todo que al final tenemos capitanes que al final no te dejan venir a ta arriba porque te ponen recto Se suele comportar mucho, la verdad Pero sí que es verdad que cuando afirma, como él dice, pregunta en verdad Afirmo las cosas, se las cuento porque es mi hijo Luego eso no hagas, entonces, pues, intenta escucharme, hacer las cosas bien Es un buen chaval, la verdad, acogedor, desde el primer día, una persona humilde que te ayuda siempre que puedes, cariñoso, ya, buen chaval, está mucho en su cuerpo No es mi hijo, pero, ya sabes, es muy difícil con 16 años tener la cabeza que él tiene Y, bueno, la verdad es que está bastante bien He hecho tres cosas yo ¿Qué más quieres que diga? Te falta una, hermano ¿Qué haces? A ver la que responda No, yo, mire, yo, el padre es tan maduro que no va a entrar en la discusión Fermín, di, 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 ¿quién es el padre de quién? Fermín López Sí, va, 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 va Date una vuelta Mira Aquí están mis hijos Sí, me quieren, mal Había aparecido un poco por Europa y ahora de repente, en esta Europa, ¿hasta qué punto crees que te puede cambiar la vida? Bueno, pues, al final, igual me reconocen por otros sitios que yo pensaba que no, ¿no? Al final, sí que es verdad que la vida cambia Siempre le he dicho que estos partidos los he hecho muchas veces en el Atleti Y, bueno, no se ha visto porque al final no jugamos en competiciones europeas, este año sí Pero, bueno, he aprovechado la oportunidad que tenía La oportunidad de cumplir un sueño más, de poder darme a conocer De poder ser, intentar ser uno de los mejores jugadores en mi posición Que es lo que intento hacer día a día, intentar mejorar Y, bueno, la verdad es que muy contento seguir en esta línea Porque yo creo que me está yendo muy bien Y escuchar a todo el mundo que me intenta apoyar Nico, ha estado tu hermano por aquí, ha estado tu agente aquí, ha estado tu familia aquí Quería saber cuántas cosas te están llegando a los oídos estos días Y, sobre todo, la importancia de la figura de tu hermano Y todas estas cosas que te están llegando, cómo las estás filtrando, ¿no? Porque obviamente está ahí Sí, al final mi hermano es una persona muy importante para mí Él ha vivido también una situación similar a la mía También ha tenido ofertas fuera del Atleti Pero, bueno, yo... La verdad es que yo dije que no quería saber nada de la Eurocopa Porque soy una persona de la Eurocopa de lo que venga de fuera De fichajes y este tipo de historias Al final saben cómo soy, saben la personalidad que tengo Y no me gusta saber porque me distraigo muy fácilmente Prefiero estar centrado en una cosa y ir a por ella Porque si me vienen una cosa, otra cosa, al final la cabeza no me funciona muy bien Bueno, como habéis escuchado, Nico Williams en ningún momento afirma que va a jugar en el Bilbao la próxima temporada Ojalá hagan un partidazo mañana a los dos, Nico Williams y la ninja mal Y que sirva para que España elimine mañana a Alemania de la Eurocopa Y ahora seamos con el temazo principal Como sabemos, el portero brasileño del Manchester City, Ederson Lo tiene prácticamente hecho con el equipo de Cristiano Ronaldo Al-Nas de Arabia Saudí Y Pep Guardiola se ha fijado en Ter Stegen para sustituir al portero brasileño Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar Que el Manchester City de Pep Guardiola va a proponer al Barça Un trueque en los próximos días Y sería lo siguiente Marc-André Ter Stegen por Julián Álvarez La misma fuente afirma que este trueque que va a proponer Pep Guardiola al Barça De Julián Álvarez por Marc-André Ter Stegen Sería a pelo y sin dinero de por medio Yo sinceramente no sé qué pensar Algunas informaciones afirman que el Manchester City va a ofrecer 60 millones de euros Por Marc-André Ter Stegen Y otras que también el club inglés va a proponer el trueque de Julián Álvarez Por el portero alemán Vosotros como sabéis de sobra aquí en este humilde canal Demagogia la justa Yo creo que las dos propuestas del Manchester City 60 millones por Marc-André Ter Stegen Y la otra el trueque de la araña Álvarez Por el portero alemán Pensándolo con frialdad y sobre todo con cabeza Yo creo que las dos propuestas son fantásticas Ya que Marc-André Ter Stegen Tiene casi 33 años Y lo que va a hacer De ahora en adelante Es perder su valor en el mercado El Barça lo que tiene que hacer Es pensar en el presente Y sobre todo en el futuro De todas maneras Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido la grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!